Desde la Secretaría de Tránsito venimos adelantando unas visitas a las empresas de transporte urbano, intermunicipal e individual. Estas visitas las hacemos dentro del marco del Plan de Control al Transporte y también en cumplimiento a la Mesa Permanente de Movilidad que venimos trabajando articuladamente con el Gremio de Transportadores. El fin de estas visitas, de estos controles, es mejorar el servicio de transporte en nuestro municipio porque creemos en un yumbo más seguro. Muy contentos de que la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Salud y el municipio del Pleno se encuentren en las instalaciones de la empresa nos da seguridad, nos da la posibilidad de que sabemos que estamos haciendo las cosas bien por la comunidad yumbeño. Nosotros hemos estado comprometidos como empresa, sobre todo con nuestro personal operativo y nuestro personal de motoristas. Dejamos de prestar el servicio, fuimos los únicos que prestamos el servicio desde la ciudad de Cali hasta la Loretta de las Américas, hasta donde nos lo permitieron, pero nunca abandonamos y le dimos la oportunidad a los motoristas de poder laborar. Estamos en la empresa Transjumbo, por intermedio de la Secretaría de Tránsito, haciendo una visita de control y seguimiento al parque automotor de la empresa. Consta de una revisión física del estado mecánico y de documentos de los vehículos. Hemos encontrado en general buen estado de los vehículos, con uno que otro detalle, pero en general buen estado de los vehículos. Esto lo estamos haciendo en el marco de los planes estratégicos de seguridad vial y ya hemos realizado varias visitas a nuestro municipio, a varias empresas de transporte colectivo y transporte individual.